El año 2021, el año que esperemos que finalice esta pandemia que nos tiene a todos recluidos en casa y una tarde como la de hoy en la que ya el sol se está poniendo pero que nos ha reunido a cuatro amigos y a todos ustedes, si así lo desean. Nos ha reunido en un coloquio. Tengo que decirles que estamos en Anima Cultura. Anima Cultura es un espacio que si nada lo impide, pues todos los martes, si no los martes, los miércoles, a partir de las seis de la tarde, nos tendrán ustedes con distintos temas que vamos a ir abordando. Y en Anima Cultura también queremos hacernos cargo, además de la historia, a la que nos queremos hacer cargo de algo que nos está sucediendo a día de hoy y que está afectando a muchísimas personas. Me estoy refiriendo a esta pandemia, pero ya no en el aspecto sanitario, sino en el económico. ¿Cuántos municipios del Levante, del Alto Almanzora, del Norte, de Almería en definitiva, están confinados y tienen todas sus actividades, excepto las esenciales, cerradas? Eso, económicamente, está siendo una ruina. Sanitariamente, supongo, y hay que entender que es necesario, pero, bueno, vivimos en una tierra casi al aire libre. Somos personas de calle. Entonces, tenemos terrazas, tenemos chiringuitos, tenemos bares, tenemos de todo en la calle. ¿Por qué no nos permiten abrir un poquito esto? Hay una problemática de origen y es que el país es eminentemente turístico. Es decir, una de las riquezas más grandes de España es el turismo. Eso significa que estamos rodeados de hostelería por todas partes. Claro, si nosotros fuésemos un país muchísimo más industrial, probablemente esa paradoja que hay ahora mismo entre… ¿qué pasa? Están aconsejando, por una parte, que nos confinemos todos para que este demonio del COVID-19 intente ya irse de una vez. Eso por una parte. Por otra parte, los comerciantes, lógicamente, están en pie de guerra porque tienen que defender sus comercios. Entonces, yo que me supongo en el gobierno actual o en el bien central o de las comunidades autónomas que digan, bueno, ¿qué hacemos? Lo que sanitariamente es preferible para que esto dure lo menos posible entre confinamiento y vacunas o que no se pierda el tejido económico que tenemos y también social, porque es que el problema de salir, como dice Ricardo, es algo social aquí. Pero yo me creo que la raíz está en eso y nos faltarían datos para decir si se puede tomar una sola medida. Esa sola medida, ya nos dicen, si nosotros ahora mismo nos dicen oye, el país tiene que confinarse enteramente, tiene que haber unas medidas de apoyo, lógicamente, como sean, de apoyo a tantísimo comercio que hay dependiente, que no es considerado esencial. Eso está muy claro. Es decir, me parece que en Alemania daban a estos autónomos lo que habían conseguido de beneficio en esos meses, el año anterior. Algo de eso me parece que he leído. Entonces, habría que estudiar ciertas medidas para que paralelamente una cosa se pudiera llevar a otra. Porque claro, el confinamiento total, sanitariamente, es bueno, lógicamente. Eso es de cajón. Pero económicamente también se sufre. Se ha querido salvar económicamente y ya estamos sufriendo las distintas horas después de algunas vacaciones. Se está hablando de una cuarta ola ya. Entonces, yo, con la base de que eso es un país eminentemente turístico, habría que, en tiempos de crisis, que es donde más se agudiza el ingenio, pues intentar ver cuál sería la solución económica, sanitaria, sanitaria, la mejor posible. Efectivamente, esta es la diatriba entre salud o economía. Ya hemos de analizar varias cuestiones. En un primer momento, la gran diferencia que ha habido entre la crisis actual que ha provocado la pandemia con la que se produjo con la caída de Lehman Brothers y luego el altidicidio que nos dominó a todo el mundo, la diferencia que hubo con aquella crisis, sobre todo más fuerte en 2012 y esta, es que, por ejemplo, al principio se han tomado una serie de medidas, como fueron los ERTE, que ha venido a paliar de manera importante la caída del empleo. De hecho, el PIB ha caído bastante más que en aquella crisis, pero, sin embargo, el empleo no ha ocurrido así. Pero, efectivamente, hay algo que, si le voy a tomar la palabra, pues a tomar, es que en esa agudización del ingenio que supusieron los ERTE y otras medidas, como los préstamos que se han puesto de manifiesto a la empresa, hemos de también argumentar las ayudas directas. Eso está claro. Porque, efectivamente, el hecho de que hayamos pasado por tres olas con posibilidad de que haya una cuarta, es que, de una manera u otra, se han ido relajando las medidas en determinados periodos y eso ha hecho que el virus, el virus yo, personalmente, no sé qué opináis nosotros, ni sabe de ideología, ni sabe de nada más que campan su ancha y afecta la salud de las personas y mueren muchas personas. Y eso es muy fuerte y muy importante. Es verdad que hay que acompasar con la ruina de comerciantes y de hosteleros, fundamentalmente llevados de esa dinámica que es España, que sobre todo es un país turístico, pero sí que hay que arbitrar esas medidas de ayudas directas. Con esas medidas directas hemos de ir compaginando algo en el que es muy importante, que es lo que quiero cerrar, el avance de la ciencia. La ciencia ha puesto de manifiesto que es la salida para esta pandemia y para muchas cuestiones. La unión, la coordinación, en el caso de Europa, el que desde el punto de vista científico, pero también de manera conjunta, aunque haya cosas, obviamente, que todo es mejorable, que todos lo sabemos y que podemos incluso pensarlo, pero esa coordinación y el que Europa haya ido a coger la vacuna de manera conjunta, eso ha posibilitado mucho y el que el futuro de esa expansión del proceso de vacunación, que estoy seguro, sobre todo a partir de abril, va a ser muy, muy importante en nuestro país, pues va a ir paliando esa cuestión. Por tanto, yo resumiría primero el tema de salud. Obviamente, las medidas económicas que, con el caso de los ERTE y los préstamos, han ayudado, que ahora se implementen con esas ayudas directas, como decía Tomás, totalmente de acuerdo, por las Administraciones, porque aquí, aquí hemos de ir conjuntos. Yo quiero añadir que no estoy de acuerdo, yo nunca estoy de acuerdo, pero, no, no, es broma aparte, yo estoy con los comerciantes, yo creo que si nos vamos hacia atrás, más hacia atrás de los fenicios, o al principio estamos en una cultura de ensayo y error, creo que ya tendríamos que haber aprendido que cerrando los comercios no hay menos virus. Yo lo tengo muy complicado porque cuando veo, por un lado, que, por ejemplo, en mi municipio, aquí en Turre, tenemos ciento y pico casos, pero hablas con Protección Civil o hablas con el Ayuntamiento y te dicen no, que no son ciento y pico casos, que son sesenta. Me da igual sesenta que uno. Un caso ya para mí, en un municipio de 3.500 habitantes, me parece mucho, mucho, pero creo que ya hemos visto que los negocios y muchos negocios no son los culpables de que esté aumentando este índice, ¿no?, de cada vez más personas que estén infectadas. Por lo tanto, yo creo que ensayo y error, creo que no han demostrado muchos comerciantes en el levante almeriense, porque lo hemos visto, manifestaciones en Garrucha, en Vera, que se están reuniendo, donde te dicen, vamos a ver, las medidas que hay en mi local, es decir, si estamos tres personas, son tres personas las que entran a comprar y nosotros le ofrecemos, es decir, que sea el comerciante, que sea el hosteleros, que sea el que haga cumplir las normas en su local, porque no le interesa a ese local que lo cierren por tener un caso de COVID, o bien sean los empleados o bien sean los propietarios. Por lo tanto, yo creo que ya deben de abrir la veda y, por supuesto, que puedan vender. Mi opinión, y aumentar a las seis de la tarde, porque si no hay economía, esto no funciona. Y está bien que haya ayudas, está bien que haya ERTE, pero son pocas. Todo es poco y para el ciudadano, en este caso, para el comerciante y para el pequeño comerciante, que son los que levantan un país, yo, desde mi punto de vista, creo que ya deberían de dejarle abrir sus persianos. Esto es Ánima Cultura. Hemos llegado al punto y seguido, porque ya sí que hemos cumplido nuestro tiempo y creo que nos hemos excedido un poquito, pero esto es lo que ustedes van a ver cada quincena, si nos quieren seguir. Pues un coloquio donde hablamos tranquilamente. Aquí no ha habido interrupciones, no ha habido voces, no ha habido gritos, no ha habido nada. Esto es lo que hay. Lo que sí he notado es que este es el primer espacio que hacemos y, bueno, pues tiene que haber sus errores, sus fallos, sus cuestiones que hay que ir arreglando, pero creo que hemos tenido buena entrada. Les anticipo, en la próxima quincena vamos a tratar un tema muy serio y que además afecta a una población muy importante, que son esos pueblos vaciados, esos pueblos que parecen olvidados y también de un tema que, a pesar de haber sido constantemente tratado, siempre hay algo nuevo, desgraciadamente, siempre hay algo nuevo que aportar sobre él, que es el de Palomares. Y además, otros temas que iremos confeccionando a lo largo de estos próximos 15 días. En nombre de Tomás, en nombre de José Miguel, en nombre de Alfredo, en nombre de Ricardo, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros durante este rato. Les esperamos y gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte desde aquí. A vos tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!